Damos comienzo a esta reunión conjunta de la Comisión de Sistema, Medios de Comunicación y Libertad de Presión, juntamente con la Comisión de Derechos y Garantías. Quiero comunicarles que el día 27 de abril, ambas presidencias de comisiones hemos recibido una nota de parte de AFERA, que es la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, ADERA, y también AFERA, Asociación Federal de Editores de la República Argentina, a fin de pedir esta reunión para dar a conocer la problemática del sector. Ustedes saben que están presentes casi todos los medios gráficos del interior del país, que reúnen tanto ADERA, que es todo el interior, y AFERA Interior, incluso acá en Buenos Aires. En este sentido, doy la bienvenida a todos los representantes y a los presidentes de ambas asociaciones. Por AFERA está el señor Gustavo Isaac y por ADERA el señor Jorge Bota. La industria gráfica en el mundo tiene cuatro siglos de historia y en cada uno de los lugares fue un baluarte y un documento vivo de la historia de la humanidad. En la Argentina, a partir del primer periódico, La Gaceta de Buenos Aires, fundado por Mariano Moreno, fue siempre un puntal para el sostenimiento de las instituciones y la libertad de pensamiento y la pluralidad. No por casualidad en la Constitución de 1853, 1860, Receptó y de manera explícita el derecho a la libertad de expresión. Así, en su artículo 14 dispuso que Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes reglamenten su ejercicio, a saber, y entre ellos, el de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Con el paso de los siglos, internacionalmente, se transformó en una obligación entender al periódico como parte de los bienes culturales de un país. La Reforma Constitucional Argentina de 1994, en el inciso 19 del artículo 75, avanzó en la protección de los bienes culturales como complemento del expuesto, imponiéndole al nuevo Congreso dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural. La libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. Sin embargo, hasta la fecha, nunca hubo una real protección de los medios como bienes culturales. La única ley dictada fue la controvertida Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, de julio de 2003. Esa ley tenía el objetivo de proteger a las empresas culturales del peligro de desnacionalización y en donde se reconoce y formaliza a los diarios, revistas, periódicos y restos de los medios de comunicación como bienes culturales. Abarcaba la protección, entre otros, del espectro radioeléctrico y los medios de comunicación. La misma establecía que la propiedad de medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales, permitiéndose capital extranjero hasta un máximo del 30% del total, lo que produjo la modificación de la ley de concursos y quiebras. Al igual que muchas industrias en el mundo, el sector se ha venido desarrollando y se ha beneficiado y sufrido importantes cambios a causa del avance de la tecnología. Como aspectos que la beneficiaron, pueden citarse la modernización de las imprentas y de los medios de transporte. Embates a priori de los avances tecnológicos o nuevos descubrimientos fueron la radio en 1920 o la masividad de la televisión en los años 50. Hoy, como avance tecnológico, se presenta Internet y con ella nuevas problemáticas y desafíos que la industria gráfica debe sortear. En muchos países se produjeron cierres indiscriminados de publicaciones y despidos masivos de periodistas, lo que hizo que rápidamente los países desarrollados hayan salido en defensa de sus bienes culturales y generen baterías de medidas para paliar la situación. La dilatación del impacto en el país está generado por la tardía inserción de Internet, motivada por los problemas de infraestructura. Sin embargo, la crisis ha llegado y no tardará en profundizarse. A pesar de eso, todos los medios, y en función de sus posibilidades, han intentado reformularse, potenciando sus páginas de Internet con las noticias. Una de las problemáticas fue la laboral, de tener que duplicar sus plantas de periodistas, porque la convergencia hasta el día de hoy no fue plasmada por ninguna normativa, y ese motivo de discusión continúa. Existe un problema aún más grave, y es que los diarios son continuamente los productores de contenidos, a través de sus periodistas. Y luego esas noticias son subidas a Internet, y sus buscadores se valen de ellos para captar a los lectores, con los que se llega al absurdo que el que produce el contenido carga con el costo, y el buscador se queda con el beneficio. Y al margen de ello, mucha gente deja de comprar el diario papel para pasar a leerlo en Internet sin costo. Es por ello que en el mundo, muchos medios con la colaboración de sus gobiernos han bloqueado a los buscadores de Internet, para que el destinatario de la visita sea el medio que produjo el contenido y pueda aprovechar sus beneficios. Pero no son Internet y la baja en la circulación las únicas problemáticas de la prensa gráfica. La gran presión fiscal, las crisis económicas que hacen a la retracción de la publicidad privada, el vaivén de la publicidad oficial y el continuo aumento de los costos se han transformado para el sector en una mezcla explosiva. En la Argentina, la subsistencia de los más de 900 medios impresos, 120 diarios y 800 publicaciones no cotidianas están en riesgo grave. Si se tiene en cuenta que en 6 años cayeron más de 7.000 puestos efectivos en edición, un promedio de 1.000 al año, de 52.420 empleos en el cuarto trimestre de 2008, a poco más de 45.000 en el tercer trimestre de 2015, según datos del Ministerio de Trabajo. Los puestos indirectos que genera la industria también fueron impactados. Hoy se emplean indirectamente algo más de 59.000 personas. ¿Qué han hecho otros países del mundo para paliar la crisis? Francia duplicó el gasto estatal en comunicación en prensa escrita de 20 a 40%. Aplicó un recorte a los gastos postales de la prensa y postergó por un año el aumento de esos gastos. Incrementó la ayuda del Estado al reparto de diarios. Negoció un nuevo contrato social con las imprentas. Creó un estatuto del editor de la prensa digital y los medios digitales deberán contratar periodistas profesionales. Un grupo de los países del norte de Europa, especialmente Noruega, Suecia, Finlandia, Austria, Dinamarca, Holanda y Bélgica, han recurrido a subvenciones directas a la prensa con diversos objetivos en distintos momentos. Asimismo, para mantener la pluralidad de voces y evitar medios monopólicos, posibilitaron a las editoriales poder modernizarse y adaptarse a las nuevas tecnologías. Noruega y Suecia introdujeron, por ejemplo, un plan de apoyo financiero directo a los periódicos, número 2, en referencia a la distribución del segundo número en sus mercados. Los diarios también están exentos del IVA en Noruega, Dinamarca, Bélgica, Italia, Gran Bretaña y Finlandia. Mientras que en Suecia es del 6%, en Austria es del 10%. ¿Qué pasa en Argentina en relación a las medidas fiscales para los medios? Desde sus orígenes y durante muchísimos años, el Estado entendía que la actividad de las empresas del sector no tenía que ser grabada por el IVA. Por esta razón, se destaca que hasta la sanción de la Ley 25.063, las actividades de estos medios de prensa no estaban alcanzadas por el IVA. En el año 1998, la Ley 25.063 estableció que los ingresos de las empresas del sector, derivados de la venta de diarios, revistas y publicaciones periódicas, se grabaran con una alícuota del 10.5%, y para los ingresos por venta de publicidad, se determinó la alícuota general del 21%. A su vez, para mantener la situación fiscal anterior, agravada por la grave crisis económica, se dictó un régimen jurídico que permitía computar el pago de los aportes patronales como crédito fiscal del IVA, con fundamento en la Ley 25.414, que autorizaba al PEN a otorgar beneficios promocionales que tuvieron por objeto mejorar la competitividad de la actividad en cuestión. A tal efecto, se dictó el Decreto 730.01, que reconoció los beneficios respecto de cada sujeto que suscribiera los convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo, año 2001. El beneficio acordado fue eliminado por Decreto 746 del 2003, lo que provocó que un grupo de medios recurriera a la justicia. Con respecto al IVA y cargas sociales, se realizaron diversas modificaciones a lo largo de los años. Hoy, la ley promulgada en 2014 establece que los medios con una facturación anual de hasta los 63 millones de pesos paguen una alícuota de 2.5%, mientras que aquellos que facturan entre 63 millones y 126 millones tendrán una tasa de 5%. En tanto, a las empresas de más de 126 millones se les mantendrá la alícuota de 10.5% y le da facultades al Poder Ejecutivo a actualizar los montos. También, mediante decretos, se procedió a establecer un canje de deuda que permitía cancelar las deudas impositivas de los diarios con publicidad oficial. El primero fue en el año 2008 y reglamentado en 2009, y el segundo en el año 2014, reglamentado en 2015, prorrogado en 2016, encontrándose para la mayoría de los medios inconcluso a la fecha y a la espera de que el Estado Nacional los cite a suscribir los convenios respectivos. Una industria con más de cuatro siglos de existencia se encuentra en una severa crisis y con concretas posibilidades de reducirse a su mínima expresión. Esta situación es debido a la falta de protección del sector frente a las problemáticas planteadas y a los cambios que formula el mismo consumidor. La industria gráfica sabe que el plan consiste en adaptarse a lo digital y necesita tiempo para hacerlo. Hay mucho que decidir sobre derechos de autor y convergencia. La forma de difusión se convulsiona, los canales de distribución cambian totalmente y hay en juego muchos puestos de trabajo directos e indirectos que deben encontrar un porvenir. Lo que está en riesgo no es sólo la desaparición de una industria, trasciende lo meramente económico y laboral y su magnitud es mucho más grande, ya que no sólo es una situación local, doméstica, es una crisis mundial que abarca los países de los cinco continentes. Hoy se habla y se defiende aquello que es mucho más grande que la mera generación de un contenido y es un derecho único, innegable, inapropiable. Es el derecho a la libertad de expresión. Y no sólo eso, es el derecho a la libertad de informarse libremente. La industria necesita y exige al Estado que intervenga en el proceso de adaptación, porque lo que se está tratando de hacer subsistir tiene que ver con los derechos y garantías expresados en la Constitución y es la defensa de los medios gráficos como bienes culturales. Hoy la petición tiene que ver con las empresas editoriales de todos los medios gráficos del país, diarios nacionales, regionales y provinciales, revistas, periódicos, sindicatos, gráficos, imprentas, distribuidores y canillitas de forma de asegurar sus ingresos, sus fuentes laborales y su inversión en esta usina de información a la ciudadanía que busca por sobre todo la salvaguarda de la calidad, la verdad, la libertad de expresión y la democracia. La libertad de expresión y la democracia.